¿Qué es el disco de Pizarra? Los cuales yo allí desde Madrid estoy capturando lo que puedo y escucho, porque al fin y al cabo yo he sido un hombre que he estado metido desde muchos años en este arte y he conocido mucha gente. Principalmente, ¿qué os voy a decir? Yo ya mi padre y mi tío, que fueron dos grandes cantadores que se grababan en el año 1929, y le cantaban nada más y nada menos que el rey Alfonso XIII en una caseta muy importante que existió en la Feria de Sevilla, que se llamaba el 77, donde allí paraban todos los grandes artistas. ¿Y qué os voy a decir? Yo habría escuchado, ya ustedes habrían escuchado los discos de Pizarra que grabó en la Casa Regal con nada más y nada menos que con el niño Ricardo, la guitarra. Y yo sé que ustedes saben que en esa época de los años 20, pues grabaron muchísima gente y ¿qué os voy a decir? Sí, porque yo mismamente estoy viendo los discos, las cosas que están ustedes, con la suerte que tengo, por aquellos de que tengo la edad también que tengo, tengo ya una edad un poquito avanzada y he recorrido mucho, porque yo tengo siempre una letra que dice, mira si he corrido tierra que he estado en Benamejí, donde se vende el tabaco al precio del perejil. Y en fin, he recorrido mucho desde un jovencito y he estado en grandes espectáculos, he grabado también, tengo 10 discos de vinilo grabados con Antonio Arena, con Vicente Ranaíno, en fin, y no os canso más, un saludo muy grande y que sigáis con esta alegría tan grande que estáis dando con los discos de Pizarra y aquí me tenéis, que yo soy un enfermo sin cura. Un abrazo y algún día nos veremos por la vida. Estupendo. Vamos a ver, vamos a ver. Aplausos Ajej. Aaaah. Mira lo que andan hablando Mira lo que andan hablando Mira lo que andan hablando Sin tener que ver contigo Ay, el pecho me está aquí Sin tener que ver contigo Ay, el pecho me hagan aquí también Antes que Dios lo aparte Antes que Dios lo aparte Sin tener que ver contigo Ay, el pecho me está aquí 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 ¡Gracias! 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 por el mundo que me encontraba y le preguntaba por ti y nadie razón me daba y nadie razón 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 siempre y nadie razón 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 pero yo yo sí y nadie razón yo 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 hermos yo yo sí yo yoיס Y el sentito de la audiencia Pajarillo, tú que vives En sentito de la audiencia Corre y dile a los fiscales Que no me juegue la sentencia Ha muerto mi madre Hola, soy Olga Ovequero Bertal Soy miembro de la Sociedad Discos de Pizarra Y junto con ellos colaboro principalmente En la realización de los minutajes De los vídeos que se publican En el canal de Youtube Flamendro También represento A parte de los miembros Que somos familiares de estos artistas Y que estamos muy felices De que a través de la Sociedad De que su legado pueda permanecer en el tiempo Animo a los familiares Que contacten con nosotros Y se animen a formar parte de la sociedad O simplemente a facilitarnos Información y documentación Que dispongan de ellos Para poderles dar la difusión que se merecen Un saludo Hola, muy buenas Soy Sergio García Soy miembro de la Sociedad de Pizarras Casi desde el inicio ¿A qué me dedico? Me dedico principalmente a clasificar Catalogar, ordenar Todo el mare magnum de grabaciones De discos de pizarra que nos vienen Sobre todo la parte flamenca La parte de copla, etcétera, etcétera Os animo a que participéis de la sociedad Estamos creando algo En principio muy inédito y muy bonito Nos vamos a constituir en asociación Y vamos a crear una página web Espero que contemos con el apoyo de todos ustedes Para que esto siga creciendo Y podamos ofrecer un contenido de calidad Un saludo Muy buenas Me dirijo a aficionados Flamencos Cantadores Tocaores A músicos de unos y otros géneros A investigadores A curiosos Y en general a todo tipo de paseantes digitales Que llegáis hasta nosotros Lo hago en nombre de la directiva De la Sociedad de Pizarras Como vocal Contaros que nuestro objetivo es Difundir y rescatar artistas Muchas veces en el olvido Gente que en la mayoría de los casos Son auténticas leyendas Del arte flamenco Lo que hacemos no es sino Preservar un bien cultural Que es patrimonio de todos nosotros ¿Cómo lo hacemos? Pues poniendo a vuestra disposición Registros sonoros en pizarra y cilindro Que conseguimos en subastas Y en cajones perdidos De coleccionistas Que son claves para entender Pues no solamente El propio arte y cante flamenco Sino toda una época De nuestra propia historia La directiva está constituida Por miembros fundadores Y luego hay toda una serie De miembros que contribuyen Montando colectas Colectas Haciendo lo que ahora se llama Crowfunding Así como también Familiares de artistas Que están interesadísimos En recuperar Información Y registros Que para ellos tienen Un valor sentimental enorme Y lo hacemos todo Pues sin ánimo de lucro Con Afan altruista Esto es lo que realmente Nos inspira Así que Por amor al arte Y Nunca mejor dicho Os esperamos Un saludo Hola me llamo Cristina Navazo De Guía Newton Soy escritora investigadora Y colaboro Con la Sociedad Pizarras Como miembro De la directiva En papel de vocal Y también participando En labores de minutaje E investigación Mi interés En cooperar Con esta sociedad Es debido A la labor Importantísima Que está haciendo En la recuperación Y difusión De grabaciones Antiguas Del flamenco Desde cilindros De cera Hasta pizarras Que son esenciales Para comprender La evolución Del flamenco Pero también Un acto de justicia Para todos Estos artistas Que En muchos casos Han caído Prácticamente En un injusto olvido Además La Sociedad Pizarras Está encargándose De hacer llegar Al público Esta música Para que puedan Disfrutarla Y lo hace Desinteresadamente Esta labor Se va a facilitar Con una página web Que se estrenará Próximamente Muchas gracias Y un saludo Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Y soy actual Tesorero Y secretario De la Sociedad Pizarra Mi función principal Es la de reunir Las aportaciones Que van realizando Y con ellas Poder hacer los pagos De las compras De los discos Que tenemos O de cualquier gasto Que vaya surgiendo Quiero agradecer La colaboración De todos los miembros De la sociedad Que han hecho posible Que durante estos dos años Hayamos podido Ir recuperando Tantas grabaciones Antiguas Y que sigamos así Venga Muchas gracias Un saludo Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Moral Vicepresidente de la Sociedad Pizarra Y uno de los creadores Del canal Flamendor En Youtube Mi labor del año 2021 Ha sido la de aportar A todo coleccionista E investigador Gran parte De mi archivo personal Y de coleccionista Y entidades públicas A las cuales le agrade Con su aportación Y donación Además del montaje De los vídeos Con lo que eso conlleva Retoques fotográficos De audición Todo tipo de información Discográfica Así como otras curiosidades He sido uno de los creadores Y moderadores Del canal De Sociedad Pizarra En Whatsapp Así como Me he centrado En la captación En nuevos socios Y comunicación Con coleccionistas Y posibles socios nuevos Nuestro objetivo Desde el año 2021 Es la de poner Al servicio De la humanidad Lo que consideramos Que es de la humanidad Que es el flamenco Para que no se pierda Pero también Hemos centrado En la escopla andaluza Como pueden ver No somos héroes Pero de no ser Por nuestra actuación Posiblemente Estas cosas se pierdan Y no pasarán a manos De aficionados Y de familiares Le invitamos A pertenecer A nuestra sociedad De Pizarra Y por supuesto Invitarle a nuestra Nueva página web Que está en construcción Un saludo Pase buen día Adiós Hola, buenos días Me llamo Antonio Nicolás Hachemoya Presidente de la Sociedad De Pizarra Y cofundador Junto a Pedro de Moral Y mi labor Como presidente Es gestionar Las pizarras Inéditas hasta ahora Comprándolas Digitalizándolas Y luego En sus posteriores ventas Para seguir comprando Quiero invitaros A que conozcáis Nuestro enlace En el Youtube Flamendo Donde encontraréis Miles de vídeos De cantadores De pizarra 90% De ellos desconocidos Por desgracia Y a su vez A nuestra Futura página Que está en construcción Donde encontraréis Un montón de fotos De cantadores De pizarras De cilindros De todo Para que quede Para la eternidad Un saludo Flamenco Todo aficionado A la De cilindros cavare De cilindros De cilindros De cilindros Health De cilindros Que está en consecuencia Gracias por ver el video.